L.I.M. L.I.M. in the fucking beat man Marquez Family Marquez Family Le vindro el Marquez Voy recordando los pasajes de mi vida Vida, mi vida Donde busco la felicidad y no sé si está perdida o está escondida En el pasado, en ocasiones, en las opciones Que dejé que pasaran por mi delante Por las traiciones, por ambiciones De ser maleante en tiempos de antes Enfocado en mi presente, en mi futuro, en mi laburo Dinero fácil y sin apuro Vas pa'l oscuro, me diste el reflejo del espejo Coge mi consejo pa' que llegues hasta viejo Pero termino recordando aquellos momentos cuando Ninguna oportunidad, visí y crecí en un barrio Un vecindario, en lo precario Sin un credo, sin un rosario, donde la pobreza reina y no es la mental A los 16, casi condenado a correccionar Mi soli, una decisión trae consecuencias Sé leal, que el pez muere por la boca Mi vieja siempre me decía, cuando no es tu hora no te toca El viejo refrán del barrio, batería Frío como el hielo, al final sabré si allá arriba hay un cielo Para los gangsters, pa' los bandidos, mis forajidos Ya despedidos, así como Tupac se cuestionaba y batallaba Nunca escondido, dando la cara Hacia prendido, donde he crecido, te queda un tiro Dale dispara, coge la carta, el miedo aparta Dale descarta, blanco o negro, no escojas grises En directrices, de esta jungla Yeah Le vindró el marqués, si por ahí me ves Dog life, motherfucker Fuck the policeman En la pista está rompiendo L.I.M. Lion en los controles, con controles Y palomarques en Castilla En la máxima, en la máxima, máxima Lion de derecho, repo, pro-bix, bix De día